Sí, la verdad estoy muy contento, estoy muy contento por la oportunidad que me dieron y nada, feliz, con muchas ganas ya de poder ya empezar a entrenar y acoparse aquí con los compañeros y con el técnico. Sí, primero me hablan ahí como en enero de este año, como que me estaban siguiendo y ya después como a mitad o noviembre más o menos ya me dicen como que está la posibilidad ya de poder venir para acá, ahí hablan entre presidente, representante y todo eso y se llega a un acuerdo, gracias a Dios se dio la oportunidad y nada, acá estamos y estoy muy contento. Sí, la verdad, muchos años en México haciendo mi carrera, pero cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir acá a Primera Edición de Chile nuevamente, no lo pensé y nada, estoy muy contento porque ya tengo varios años jugando fútbol y creo que es una linda oportunidad de poder demostrar y demostrarle a la gente dentro de la cancha que puedo aportar mucho para el equipo. Sí, eso me lo, incluso hoy mismo me lo dijeron, me lo dijo el Cachi, así que nada, le he visto que han pasado de todo, han pasado muchas cosas aquí, mucha historia, pero siempre contento también porque la gente mediante las redes sociales me ha escrito y me ha como dando la bienvenida que tengo que meterle con todo, que acá somos, que son la hinchada del pueblo, así que bueno, de la región y todo eso, así que nada, estoy contento y como te digo, solamente pienso en trabajar y hacer las cosas bien. Sí, es algo muy motivante, muy lindo sentir que toda la gente ahí está en el estadio apoyándote y como tú decís, me tocó venir en 2019 a jugar acá contra Curicó, si no me quedo con Patamos 2 a 2 y se veía el estadio, o sea, todo el rato cantando, alentando y eso creo que es bueno porque también es parte principal dentro del campo de juego que la gente esté apoyando. Sí, me gusta jugar por fuera, me gusta jugar de puntero izquierdo o extremo por derecha, siempre que sea por las bandas y nada, me gusta encarar mucho, me gusta encarar mucho, sacar mucho centro, pegarle al arco y como te digo, lo que van a esperar de mí es que voy a dar siempre lo mejor dentro del campo de juego y poder ayudar al equipo que es lo principal. Sí, acá primer día, como tú dices, nos tocó las mediciones y sí, tuve la oportunidad de hablar con el profe y lo principal me dijo que el grupo, que el grupo está muy unido, que es lo principal, que todo el equipo esté en la misma sintonía y que sea un buen grupo para poder remar todos juntos. Sí, la verdad, se lo estaba comentando ahí, que es muy grande, o sea, tienen muchas cosas y muchas canchas, o sea, eso igual es bonito porque se nota que le ponen profesionalismo y dedicación acá a la institución. Sí, yo creo que el fútbol mexicano se caracteriza mucho por correr, por meter, como que siempre están peleando los 90 minutos o más, muchos partidos a veces se definen en el minuto 91, 92, pero creo que el fútbol acá en Chile también es muy bueno, son diferentes tiros de juego, pero los dos países tienen muy buen hito de fútbol, acá la verdad se ve mucho también la orquesta técnicamente, la posición del balón, todo eso y que meten también como locos, o sea, eso también se caracteriza. Primero nada, yo voy a trabajar, como lo dije y lo sigo diciendo, voy a trabajar duro para aportar, porque yo vengo a aportar equipo y demostrar dentro del campo de juego. Yo me comprometo a darlo todo, cada partido y cada entrenamiento voy a entrenar como al 100, como siempre lo he hecho y nada, decirle a la gente que la espero ver en el estadio, que siga apoyando al equipo porque es muy importante para los jugadores y para todos sentir que tenemos un jugador más fuera del campo de juego.